¡Holís! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Acá estamos otra vez! ¡Con todo el poder del DJ Pato C! ¡Quién les habla, Pichi Torres! ¡Nos hemos juntado nuevamente! ¡Nuevamente! ¡Dale tanto tiempo en plena pandemia para armar la grabación de los fachatorres! ¡Día del amigo para todos los amigos, para todas las amigas que pronto, muy pronto, seguramente volverán a disfrutar de todo el poder! ¡Señoras y señores! ¡Aquí comienza DJ! ¡Pato C! ¡Ahí vamos a arrancando, 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 arrancando! ¡Este es el poder! ¡Holalígar, holalígar, holalígar! ¡Enseguida vamos a ir con todos los saludos! ¡Tenemos mucha gente que nos sigue! ¡Holalígar, holalígar, holalígar! ¡Holalígar, holalígar! ¡Vaya Torres! ¡Así! ¡Buena música! ¡Vamos entrando en calor! ¡Cachetealo! 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 ¡A este! ¡A este tema quiero que lo muevas! ¡Así! ¡Impresionante! ¡Grabación! ¡Día del amigo! ¡Vámonos! ¡Pichitón Reis! ¡Vamos moviendo la cintura! ¡Vamos! ¡Armamos el descontrol! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Para ahí vamos! ¡Vamos a arrancar esta grabación saludando a todos esos amigos que nos extrañamos! ¡A esos grandes amigos de los campeonatos! ¡A los amigos de las flores! ¡Para el amigo Yogur! ¡Está bien que estuvo cumpliendo años! ¡Wepa! ¡Impresionante! ¡Y de los estudios de los fachatarrays! ¡Bailas! ¡Con todo el poder! ¡Y la música! ¡Wepa! ¡Quién dijo que se acabó! ¡Uquepa! ¡Ahorabé empezó! ¡Empezó! ¡Empezó! Ahí vamos A pura joda, a pura diversión Mueva la colita Mueva la colita A ver las chicas como se mueven Y los chacos Y los chacos Hacemos Sanguchitos, sanguchitos, sanguchitos Sanguchitos, sanguchitos, sanguchitos Y ahora el turno de las chicas Las chicas hacen pato Haceme la gachadita, la gachadita, la gachadita Haceme la gachadita, la gachadita, la gachadita Vamos entrando en calor ¡Dale! ¡Wow! I say y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Ain't nobody la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Ain't nobody la fiesta Don't stop the party Cudi DJ Impresionante Y la vamos en vivo Para todos los amigos Para todas las amigas DJ Pato C Pichita ¡Ooooh! 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 ¡Aha! ¡Ooooh! ¡Ooooh! En la paraca La reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba patina mal No de ti Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Apuro de control Nosotros somos los fachatores Señoras y señores Grabación 2021 Con toda la música Haga sonar y saleta maestro DJ Pato 6 Ahora si Eso Esto se va poniendo hermoso Está una belleza esta grabación La mejor música enganchada en vivo No Manzanas Esto se va poniendo cada vez Mejor Mejor Desde los estudios de los fachatores Dale 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 Porque tú no te sabes mover ¿Qué sabe del arrugao? Ahí vamos, ahí vamos Porque tú no te sabes mover Por el amigo Axel Joel Ferreira Y su papá Walter Ferreira Fanático de los Facha Torres Para Sofía Lobos Grabando en vivo los fachas Porque tú no te sabes mover 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 Para los amigos Gaby Ávila Rita Sequeira Guadalajara Anto Castillo Rocío More Vale Silva Si fue bien aquí ¿Cuántas veces te lo tengo repetir? ¿Para mí? Yo no soy mujer de nadie Si tú no es fernesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca Y deja de hablar de mí Ella no es tuya ¿Cómo se mueve el amigo Daniel Díaz? Ella no es tuya Saludamos a sus hijas del barrio Puente Ancina A Génesis Jaquelín Milagros Vamos Paco Vamos Paco Lo baila el departamento Lo baila Santiago Lo baila el país y el mundo Aseme la cachadita La cachadita La cachadita Para Jelen Reyes Bienvenida a la grabación Para Eli Suárez Para su hija Valentina Que este jueves estuvo cumpliendo allí dos Ay que bueno yo salí de ti Desde que te fuiste Yo te tengo abuelo Yo te tengo abuelo Ey Vivo Dale con la playa Para el amigo Nacho Galván Vamos Toda la gente rejunte Fútbol Club Y ahora me voy pa' la calle Que no se le espera Ya nadie le doy detalle Dale con el mambo ¿Cómo se mueve Franco Gómez? Así papá, así papá Dale Virgen Carabajal Saludamos también en esta grabación A Luis Trejo A toda la familia del barrio Más popular Puente Alcida Puente Alcida Quiero que te muevas Que te muevas Que te muevas Así chiquita Así chiquita Así me la gachadita La gachadita La gachadita Así me la gachadita La gachadita La gachadita Impresionante Para todos los amigos de Tacopugio Para David Ríos Lourdes, Brantán Y Eva Quiero ritmo Quiero movimiento Explota esta noche Grabación Día del Amigo 2021 DJ Pato C Pinchy Torres Para Rodri Ávila Para toda la gente Que nos sigue desde el Capital Federal Facundo Banelas Rafael Castillo También para su hija Siopara Toda la familia de Villa Hipólica Aguante Buena música Buena música Encontré la felicidad Puesta en tus oídos Sin aviso Nuestro paraíso No te va Para Chávez Y Nievas Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Y ese sombra al corazón Para unión de Belgrat Te fuiste que no me dejo Te fuiste nada más Quisiste renunciar Quisiste renunciar a quererme Y como bebé Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar que me sigo amarte Para todos los amigos que están en Valcárcez Escuchando La grabación en vivo Para la cosita rica Graciela Sequeira Bienvenida Para la gente de taller En el Santi Grandes amigos Buenas señoras y señores Qué lindo que está para un fardeco coca pato Un tinto con soda ¡Feliz día del amigo para todos! Para todos esos grandes amigos y amigas Que no han seguido En todos estos años que hemos estado llevando El máximo de control Señoras y señores Esto es la mano mágica del DJ pato C Desde los estudios de los fachadores Grabamos en vivo Grabación día del amigo Que suene Que reviente Que explote la noche pato ¡Feliz día del amigo para todos! ¡Feliz día del amigo para todos! ¡Feliz día del amigo para todos! Hoy se chicha ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡En vivo! ¡Quién estábada! ¡Hóys washed together! ¡Alamaslyn estábista! ¡Alamaslyn estábista! ¡Es una vichilla! ¡Estamos grabando en vivo, papá! Cuenta que voy a hacer un depósito Subo el video para mucho a propósito De mil veces cuando me suelto un pedacito Dice, oh, qué Ahí estamos para todos los amigos DJ Pantase Para todos los amigos, bienvenidos Bienvenidas Porque de la tercera no se pondrían Vengan perdiendo mientras que el mar se diga Nosotros somos los fachatorres El poder de la música suena En la grabación 2021 ¡Vamos! ¡Guapa! 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 Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Cómo se mueve la gente del taller El Santi, papá Es un profesional Lo baila el departamento Robles Lo baila Santiago del Estilo Para el amigo Chumo Vamos armando el máximo Descontrol DJ Pacto 6 Para todos los amigos que están disfrutando de esta grabación Llamen a la policía Uy, uy No se va a descontrolar Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Hola amigo José Sequeira Che, aguanta el barrio frente a Encina, papá Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos con su lado para el asiento y pico También para papita, pero que yo lo pico Y para las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Para meterle con locura, yo traje la verdadera Si querés en travesura, gata, ponte a bellequera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Par de miles, come gato, con la banda más berraca Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo Le perreo, 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 perreo Vamos perreando en la noche Pero no con el alcohol, eh Parreo, 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 parreo Parreo, parreo, parreo Pudi, pinzaí Preguntame si jodemos, la metemos con to' Preguntame si jodemos, la metemos con to' Preguntame si jodemos, la metemos con to' Mami, es el movimiento así que contigo peque Pequeque, teque, mami, me neje, te neque Pero si tú te da aquí, en mí nos vemos pequeque Pequeque, teque, mami, me neje, te neque ¡Oh, hey! ¡Bailas al ritmo inconfundible! DJ Pato C Nosotros somos los Pachatores Y volvemos Para hacer la grabación en vivo Guía del Amigo Con todo el color Vamos armando el máximo descontrol A ver las chicas cómo se mueven Y los changos, ¿dónde están? Suena el bajo, pa, suena el bajo Suena el bajo, pa, suena el bajo Suena el bajo, pa, suena el bajo Suena el bajo, pa, y que retumban Y que retumban Que retumban Que retumban Suena el bajo Al amigo Bichula Aguante, carro, barbichula Al amigo Rayo Otro de los grandes DJs ¡Huepa! ¡Uy! 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 Voy buscando ese movimiento de pelvis ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Suena la música! ¡Tocando en vivo! DJ Matasay ¡Vuelva a mover ese booty! ¡Se quiere perder a nada! ¡Huepa! ¡Uy! 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 ¡Tenemos todos los géneros musicales, señoras y señores! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Vamos activando! ¡Vamos activando! ¡Vamos activando! ¡Activando! ¡Activando! ¡Que se vengan los cumbieros! ¡Que se vengan! ¡Huepa! ¡Con la caravana volver remamado! Para el amigo Huggy Y la voz 94 El perrito se fue de cuarta Se fue A Torrante A ver esas filas Y los filas Y los filas Y los filas de la calle Buenos Aires Vamos el amigo Canta Y todos los filas El perrito es malvado Ay no serás así El perrito es malvado Ay no serás así El sol con la correa Dime que Impresionante El sol con la correa Dime que sí Y si me sueltan las correa Yo me suelo a la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su perrito Pero que bien que te mueves moracha Oh No te pongas celosa Sabor rubia Quiero que se mueva la pelirroja A ver Hey Y las tenidas Mira esos movimientos Como se mueve Benito Perrito malvado 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 Voy buscando el movimiento de cinturas Perrito malvado 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 Para empezar, te vengo a pagar El nuevo me ha ido creyendo Panamá, a toda esa gente Ya que estas veces después Escucha mamacita, ponte en ambiente Ponte en ambiente ¡Que ya es hora! ¡Nos vamos a ver mis cosas! Ponte en ambiente Manu Mix ¡Impresionante! ¡Que reviente tu coche! ¡Del poder de los Pachacorres! ¡Revienta la radio! ¡Suena la radio! ¡Wepa! ¡Haceme feliz, pato! ¡Wepa! 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 ¡Cumbia, cumbia! Para Marinet Castro Aranda Otra de las fanáticas Para una de las más grandes locutoras Marquito Molinari ¡Bienvenida! A ver como se mueve Clau Pereira Manu Mix Pichy Torres Pichy Torres Pantos 6 Oscar El Facha Nosotros somos Y estamos de vuelta Grabación Día del Amigo Así 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 ¡Wepa! 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 Esto me va gustando, ¿eh? El ciclo comercial Los amigos de la bellanera ¡Wepa! Lo baila la ciudad de Porte DJ Cudiabro 6 Cudiabro 6 Suena en todas las radios ¡Wepa! Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Subiendo el volumen Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve ¡Wepa! Para amigos Titi Molina, che Y para su hermanito El Pampa ¡Wepa! ¿Te acordás? La mejor música enganchada en vivo ¡Wepa! ¡Wepa! Rebindando la dedo DJ Pantase ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! Y tú de a mi lado me estás Y tú de a mi lado me estás Aquí ve Todo mi chica aquí cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Para el amigo Fede Y también para su señora Nati Rojas Y para su hija Gallada, bienvenidos Bienvenidas Si es que no me ha hecho partiré Me esperaré, yo me esperaré Si es que te vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no me ha hecho partiré ¡Impresionante! 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 Por las noches de cuando amanece Serán un mujer ¡Ay, quinceañera! Tiene la corriga de un ángel Y al sur uno con los pies Para que amanezcan amorita ¡Ay, quinceañera! Sueño más que no me prometo ¡Algúlque! Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiste Ya serán un mujer ¡Enganchalo! ¡Enganchalo! Estamos acá juntos y queremos ver todas las palmas arriba Se viene el ritmo, ya no te bailas con esto que simplemente dicen ¡Arriba! También vamos saludando al amigo Facundo Salvatierra Alejandra Luna Para Virginia con Rubalán Darío Leiva ¡Gracias! ¿Cómo se mueve el amigo Ramiro Barraza? ¡Gracias! 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 Mueve el cabrón bote Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ese puti Sé que eres veterana Que no eres una rookie Te pones bien puti Yo perro como Snoopy Ese olor ¿Cómo se mueven las veteranas, pato? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Se que eres veterana Que no eres una rookie Te pones bien puti Yo perro como Snoopy Ese olor La puti Me pones bien Y es puti Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver A mover ese puti Quiero ese movimiento, dale Como son las cosas Otra vez Me quiero morir Sé que nací en tu corazón Te pido que no Ya ha venido para la foto Tengo a preguntar Si está vacío a mi lugar Con el amigo marrón Tengo a preguntar Si te lo haces Intrigal marrón No te perdí No te perdí Ya pasamos Ya volveremos Para los amigos De las malvinas La gente de Yacaré Y en forma muy especial Para toda la institución Los amigos de los catorce Ahora los amigos de los catorce Ahora los amigos de los catorce Quiero que seas Quiero que seas Para el mozo de Chodoro Que bailarín Quiero verte en el blanco Para el amigo Ando Y todo el barcelona Quiero que no te perdí Quiero que no te perdí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Noche o no llueve En los espacios Le mandamos un saludo Al amigo Ángel Herrera Noche o no llueve Otro de los gratis Amigo Ya no hago otra cosa Que pensar en ti Y te quedas en mis sueños Que me haces tan feliz No te estás en cada beso No te estás en cada abrazo Ya no hago otra cosa Y te quedas en cada beso Que pensaré en ti Ven con el mate Ven con besarte Recuerdos y no recuerdos Y sabes que es así No me toques No te estás en cada beso 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 Como se mueve la gente de Barcelona A ver el mazo de Chanana Soy el hombre que siempre has querido Aguante Fernández Aguante Vendrán Quiero besarte no puedes Porque creer No te quieres pero como amigo Y la Gidu Que de ti me volví Volví Gidu Yo no sé qué hacer Y esto dice Sueño Sueño con amarte Sueño con besarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Como se mueve la gente de Puente Sipna Futbol Club El amigo AgWhicho El amigo Patoco Para Bebo, Wicho, Iván, Tati Para el amigo Germán Para Pumba Para Chori Chori Que te hago con pan Para el amigo Tito Silva Para el amigo Modo Para Kunis Suárez Y Nico Maderas Aguante Puente Alcina Fútbol Club No hay con qué darme, ¿eh? Ya lo va a agarrar, Pichito, Rebade ¿Cómo dice? Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan grato Oye, mi buen amigo de Bejer Yo me marché con ella, no te hice caso Y en una noche de la cabeza se fue Abra un paso Y está llegando Tatiana Me ha llegado por qué Me ha llegado por qué Me ha llegado por qué Impresionante Todo con las patas arriba Todo con las patas arriba Saltando Señoras y señores Seguimos en este bailable espectacular Ustedes en casa, nosotros aquí Mi amor Y cierro la joven Siguen llegando las cositas ricas Abra un paso que ahí está llegando ella Chicas, chicos Atención Bienvenida Bienvenida A la cristal Y asa Aquí tanto me ha querido También te vieron Aquí estamos De la ser quiero olvidar Yo también Todo ha sido una locura Hoy lo comprendo No debí jugar así Con el amor No vuelvo a poner las manos En el fuego Olvídame Olvídame Arigino No se cuenta que Todo fue un sueño Olvídame Olvídame Y ya no me busques más Porque no puedo Ahí estamos Señoras y señores En los estudios de los Facha Torres Tocando en vivo DJ Pato 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 Pato, 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 Pato 6 Pato, 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 Pato 6 ¡Ey, Diego! Hola Yo sé que estás pensando Lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís Lo mismo a diez personas No digas que me amas A la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias ¡Guapa! Si no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche en los tragos La tira a los cerros ¡Vamos, hermanos de control! ¡Dale, dale, dale! Pero pasas siempre en ti Siento que muero ¡Guartete, vamos! Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche en los tragos La tira a los cerros ¡I, impresionante! Pero pasas siempre en ti Siento que muero Y te digo ¿Y qué? Que te mentiría ¡Sí! Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista ¡Vamos, vamos, vamos! Nosotros ¿Por qué no pasaría? ¡Vivo! DJ 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 Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Para todas las chicas del barrio Puente Alcina Para vos, chelita Y toda tu banda ¿Qué pasaría? Para el amigo Coloco, chelita Mariano A ver, a ver, a ver Voy armando el descontrol Vamos armando el descontrol Chicas Estamos llegando a la parte final Nos vamos sacando todo Nos vamos sacando la mufa Dale ¡Ay! Si quieres borrase a mi número Mi amor Si quieres tender con mis cartas Una fogata A ver si logras calentar Ahora las chicas del radio shopping Que nos están haciendo el aguante ¡Vamos, vamos! En una baldeosa En una baldeosa ¡Vale! ¡Piró! Llegó el bailarín ¡Vantá! ¡Tú y yo! ¡Impresionante! ¡Vamos de ser de todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara ¡Sí, árbol de control! Y viviamos de boca a boca ¡Sí! Los labios no querían soltarse ¡Y el gringo lobo! Y ahora aquí en el mismo cuarto Todos podamos respirar el mismo rato ¡Vamos! ¡Echazlo! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Señoras y señores Vamos juntando fanáticos ¿A dónde está la fanática de los Facha Torres? Lo baila el departamento Robles Lo baila Santiago del Estilo Los santiagueños en Capital Federal ¡Arma de un fiestón! ¡Haga solores, salero, DJ! ¡Quiero que te muevas, que te muevas, que te muevas, que te muevas! Cuando estabas junto a mí ¡Oh, oh, oh, oh! Nuestra luz era ser el bestial ¡Impresionante! ¡Encontré la felicidad! ¡Adivinad! Si la de eso no es nada y eso nos dejó Y ahora tu recuerdo es el sombra y corazón Hoy se corte un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a querer ¡Impresionante grabación! ¡Cómo duerme! ¡Vivo! Mientras pienso en ti y es lo que perdí Para todos los amigos Para todas las amigas de los Facha Torres ¡Suéna el flor! ¡Y me duele! ¡Vamos! ¡Ya se vea en el cuarteto Primavera! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y qué locura! ¡Millones! ¡Vale esa fondo! Tengo tantas ganas Ay, de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas ¡Ve, no te tengo miedo! Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera acuilar el tiempo ¡Farto! Yo vuelve a esperar de nuevo ¡Che! Mil veces ¡Y la Vicky! A ver cómo amanece Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Hoy vuelve a ser contigo Por primera vez Yo vuelve a nacer contigo En ser contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi a mañana Pa' de los besos Que nunca nos dimos ¿Dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? Palmas ¡Cuál es el día de hoy! ¡Uy! ¿Cómo dicen lo dicen? Como el chico cuadrita Estamos activando más de la noche Les pedimos la vida Los chico de las flores La cuéntate ¡A la vida de los colos! Los chico de los colos 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 ¿Qué tal no esperaba Volver a verte? Pobre Chico ¿Cómo estás? Al tiempo se lo olvido Pasar por ti Estás tan linda Como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga La verdad No he dejado Ni un segundo De pensar en ti Mi perfume No es el aroma ¡Ahí estamos, Pato! Haga sonar esa dedo, papá Que el mundo sepa Que estamos dejados Así la bailar en una baldosa Envolverla como una momia Que de vueltas Que de vueltas Apareció Y que tu corazón robó Y que tu corazón robó Ya lo sé Solo dime Dime Quien es Para el amigo Chabaco Tu nuevo amor Y toda la gente Debe entrar Tu miserioso alguien A quien has aportado De mí todo el tiempo Para no matarme Quien es Tu seductor Tu rey Y tu peón Quien no ocupa el lugar Que siempre ocupe yo Tu miserioso alguien Dime Rubén A donde están esos misteriosos Alguien Cachapaces Atorrantes Señoras y señores ¿Quieren joda? Le vamos a dar joda, Pato Quiero que se hable Descontrol Quiero que te muevas Quiero que te muevas Que te muevas Que te muevas Que te muevas Una guitarra blanca Sí, sí, sí Rompiendo el silencio Sí, sí, sí Es de lo más honesto Sí, sí, sí Que yo ahora, ahora Puedo escuchar Por favor Déjenlos bailar Zavalía, por favor Por favor Que nos dejen bailar Para el amigo Zavalía Y toda la gente De las flores Hoy fue uno de esos días Para el amigo Zorro Y me duele Y todo el estudo Y aunque estoy cansado ¿Qué, qué, qué? Necesito un poco de diversión Y lo cantamos Por favor Déjenos bailar Déjenos bailar Che, déjenos bailar Alberto Por favor Por favor Por favor Que nos dejen bailar Zavalía 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 Para todos los amigos Para todos los amigos Del barrio Puente Alcina Para el amigo Café Y todos sus amigos La gente de la Virginia Café 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 Ya Mata Café Cámbaya Con Empor Eita Eita Cámbil Cámbil Impresionante Ella no anda, ella desfila Cuando llega la noche, sale a la pista Cuando el mundo habla de su forma tan sensual Su cara de niña con ganas de bailar Después de un rato ella debe y se motiva Se saca los tacos, es una bomba explosiva ¡Listo! Ella está bien loca, yo en la cabecita Impresionante Estás disfrutando de la mejor música enganchada al vivo DJ Pato 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 Se viene Se viene La 21 La 21 La 21 Al caballito ¡Ey, ey, ey! Al caballito Para el amigo gringo Molinari Y todos sus amigos Ritmo Merefe Sabroso que está mi ritmo Ritmo Merefe Para el amigo guatazando Ritmo Merefe Con sabor a moza pique Ritmo Merefe Mampiche y carabinete Ritmo Merefe Que bueno que está mi ritmo Ritmo Merefe Que lo goce usted Ritmo Merefe Moviéndome la cintura Ritmo Merefe Para Rocío Cortés Y dice Y dice Así ¡Ey! ¡Epa! ¡Ay, qué rico! Impresionante Vamos sumando Los amigos en la noche Para Rita Paz Rita Díaz Y Rita Ruiz Están todas las ritas, che Lita Reyllana también Me está haciendo el aguante El radio shopping Para Angie Quiero que te muevas Que te muevas Que te muevas Quiero que te muevas Que te muevas Que te muevas Ahora sí Ahí vamos A puro cuarteto Cansado de cosas del amor No quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí Me no se imaginara un brillo Impresionante Pero no pude resistir Tu mirar con decisión Con el amigo Mario José Yo insistí de frente a ti Se quiera tu calor Se viene el hombre de verde Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa Mira Facha Mira quien apareció Se viene el amigo Torta Para que crezca conmigo Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero ser Para que crezca conmigo Y apareciste tú ¿Dónde estabas? Bailando con los reces ¡Bailando con los reces! ¡Bailando con los reces! ¡Adiós! Perdona si pregunto ¿Cómo te cuentas? Pero me han comentado Que te han visto sola Llorando por las calles Que nada sobra Hay como unas locas Lo baila el departamento ¡Bailando con los reces! ¡Bailando con los reces! Que nada sobra Que nada sobra Impresionante Y solo una figa Está a tu lado No llores más Mi niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amagan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Amores que faltan Fantasía, fantasía Amor Cuyo soy Cuyo soy Vámonos con el marazo y el grito de la mujer Vamos armando el descontrol, dale Impresionante Y dice Barata Mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero no te deprimas, no te pongas mal Que a este ritmo en dólar no lo tienes que pagar Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no Que este ritmo nuevo de seguro te va a gustar, ¿por qué? Tienes que mover la cadera con mucho Swing, swing, swing Mover la cintura con mucho Swing, swing, swing Y todos juntitos bailamos agarradito bien Apretadito bien, apretadito Y todos juntitos bailamos agarradito bien El baile del trencito, el baile del trencito, el baile del trencito El baile del trencito Vamos armando el trencito Se vio del trencito, loco Que traiga fuego, traigo fuego Y la gente mía Tiene un nombre, tiene un nombre Te dicen la langosta Te dicen la langosta Yo no sé qué hombre Ella tiene un cuerpo espectacular Ella tiene un cuerpo espectacular Tiene un motor que pone a gozar Tiene un motor que pone a gozar Los Bachandones en acción Grabación 2021 Dale, dale, dale Ella se calienta cuando va a bailar Ella se calienta cuando va a bailar Grabación en vivo Con mucho cariño Para el amigo Chari Palomino Y toda la familia en Capital Federal A todos los amigos Para que lo bailen Para que lo disfruten Para que recuerden Que rojito tiene Que pelo más chulo Que pa' abajo tiene Un tremendo mulo Que rojito tiene Que pelo más chulo Que pa' abajo tiene Un tremendo Cu, 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 cu Cuervo Cuervo A la novia mía A la novia mía Señoras y señores Demostrando que es el número uno Nosotros lo vimos crecer Juega con el saludo En la grabación Día del amigo DJ 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 Para ahí vamos Tiene coracho, ¿no? Ajá Yo los conozco, eh Son ocho Señoras y señores Quiero que suene el poder de Santiago Un, dos Un, dos Un, dos Trece Ahora sí Eso Y entonces baila Piernitas con piernitas Ahí vamos Bum Esto sí que es en vivo Pasa la noche, los días Y tú ya no estás Te fuiste, corazón Todo silencio profundo Tanta soledad Duele saber que ahora estás En los brazos Lo baila el amigo Diego Corrobalat Víctor Corrobalat Todo el cariño que un día prometí Y yo me quedaba pensando Y yo me quedaba pensando Y yo me quedaba pensando Y esto dice Y mi voz celosa te llama dibujándote De esa nube lejana Y tú no estás aquí Tú no estás aquí Sabes bien cuánto te recuerda Mi corazón lleno de tristeza Lombrándote Dibujándote Para todos los amigos de La Negrita El amigo Platini Para Quiquino Pablito Dala Para todos ellos gratis amigos Quiero que se pueda, que se pueda, que se pueda Quiero que se pueda, que se pueda, que se pueda Guarachamos, guarachamos Guerrera del amor Guerrera del amor Guerrera del amor No mates a mi corazón ¡Impresionante! Monumental Una belleza de grabación Para todos los amigos Vamos llegando al final Hacele la cachadita La cachadita La cachadita Hacele la cachadita La cachadita La cachadita Y el mecánico que no le afloja Escucha Quien mueva todo lo que tiene Quien mueva todo lo que tiene Quien mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Quien mueva todo lo que tiene Quien mueva todo lo que tiene Quien mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Parapara', parapara', parapara' Para el amigo Martín Ponce Y la voz ¡Papá, papá, papá! ¡Corre, pico, correr! ¡Impresionante! ¡Como logo! ¡Dime! ¡Dime! Y en lo que piensas tú Sé mi amor Porque yo te estoy sufriendo Y es por ti ¿Sabes? Así no puedo yo seguir Me falta todo Si no estás cerca de mí ¡Dime, mujer! Dime si me amas ¡Cuál negra y lo doy! Te juro por ti Y esto me mata ¡Dime, mujer! ¡Dime de frente! ¿Qué motivo yo te he dado Para hacerme así sufrir? No puedo evitar que tu amor Hoy me deje un vacío No puedo evitar del dolor Que hoy yo llevo conmigo Y el viento Y el viento me sopla caricia Y me quema la cara Y el viento de la soledad Hoy se burla de mi alma Porque yo la quiero ¡Impresionante! La paz la adoro ¡Qué hermosa juanacha! ¡Por el amor de Dios! Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Por tu amor Por tu piel Por tu felicidad Que no te di amor Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Entregándome al alcohol Y algún recuerdo Que me hace feliz, amor No me olvido nuestro gran pacto de amor Yo no me olvido de tus noches a escondidas Me dabas tu calor Hubo fuego entre los dos Te juro que te amo En silencio Yo no me olvido En mi corazón Siempre estás Que ya no puedo mantener Tanto silencio Si lo nuestro es verdadero De partiré por ti Ya tengo mi equipaje Y mi boleto Así nos dirá Pero es mejor que seguirte amando Fugitivos de amor Siempre nos dirá No nos comprenderá Nuestra forma De ser feliz Para el adiós Juan Ignacio Y toda la gente de Chacarita Lo baila Bichula Lo baila Bichula En Tola y el Zimbolar Quiero que te pruebas Quiero que te pruebas Que te pruebas Debes saber Y no lo estoy soportando Y no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy llorando Tienes unos minutos para llamarme Después será muy tarde Para buscarme Para buscarme Lo baila la gente de Beltrán ¡Auxilio! 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 ¡Ayuda por favor! ¡No dejes que se muera Nuestro amor! ¡Vamos! ¡Vamos a mandarle música! ¡Mirá que se viene! ¡Se viene Marcelito! ¡Marcelito Padilla! ¡Guachín! ¡Frestame 100 guachín! ¡Vámonos! ¡Vamos la gente de Beltrán! ¡Y toda la gente de Aburrasito! De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Impresionante El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y pasión Dominaban nuestros momentos No me bastó la ambición Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Intrigando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Mi gente Aquí vuelvo yo otra vez Para cantarte A todos ustedes Porque allí Vélez Y los Lígans Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Que le suplique que no se fuera De mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Ahí vamos Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Impresionante Y discúlpenme el atrevimiento Pero nada siento La mejor música de Isaac ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? De la oración Día de la vida Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Para qué voy a fingir? ¿Para qué, Panto? ¿Para qué voy a mentirte lo que soy? ¿Para el amigo Platini? Si me conociste ¿Para el amigo Pablito Arnala? ¿En Chapulín? ¿Cuándo la música? ¿Pensaste? Me podrías cambiar ¿No imaginas el daño que te haría? Te pido perdón Y para el amigo el gringo ¡Fanático! Fue mi intención ¡Y dice, dice! Todo por culpa de ustedes Malditas amantes ¡Malditas amantes! Llegan a tu vida, destruyen Y luego se van ¡Para vos, chiquita! Y por mi cuerpo tan negros No quiere negarse A las noches de placer No puedo negarme Malditas amantes Y para todas las amantes ¡Malditas amantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Panto, vamos! ¡Grabajo en vivo! ¡Arriba! Desde los estudios de los Pachacorres ¡Fuente Alcida! Ya no puedo soportar Más aquí No quiero volver a llorar No quiero sentir Una lágrima más Ya no quiero aguantar Más de ti Fuiste un poco de cielo Fuiste un poco de infierno Y te consumió Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Más por tu amor Sé que fue lo mejor Por ti Por mí Ya no quiero llorar Ya no quiero aguantar Más porque sé Que me voy a perder En tus brazos Como ayer Tus palabras valen más Me acaricia siempre Como sin nada Acaríciame Tú bien lo sabes Como te quiero Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor Los dos Cuando quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Llédeme Vete despacio Para no sentir Impresionante La mejor música De Santiago del Estiro Fuiste en tus oídos No te miedo Porque sento miedo De enfrentarme a la vida Sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida Estamos dedicando a la música El amigo El que me da Hace que no dirás Pero entiendo Que te vas Sin partir Y ahora que te vas De cuenta que el amor Espera Y aunque lo vuelvas más Yo prometo No olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Sí Vamos Arriba todos Vamos A tu mujer Es que acaso no le brindas Ese amor que le jurabas Y lo busca Y lo busca en mi vida A tu mujer 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 Yo la quiero como amiga Ser amante Ser amante eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa Sino la tuya Que ella y yo Sigamos adelante Ser amante es eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa Sino la tuya Que sigamos adelante Si, si, si Impresionante Grabación en vivo Una vez Clásicos y más clásicos Que Elegancia, pato Y tal vez el escenario Yo te vi El amigo Marcelito Leijara Y toda la gente De Villa Robles Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ayer esperando Por mi Te miré a los ojos Y pasé Y allí Entre la gente Quedaste sorprendida Porque te ignoré Ya no impacta Hacerme amor Ya no me provocas Nada Me cansé Me cansé de la ilusión Me cansé de tus palabras De tus dudas No hay problemas Y ya no me cansé La cima siento Por ti Por inmanura Aunque no parece así Te crees Muda y muy segura De ti Y te de tus dudas Y que no te doy Y no me cansé de la ilusión Me cansé de la ilusión Y no me cansé de la ilusión Y que no me cansé de la ilusión ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Y nos vamos! Señoras y señores Ha llegado la hora del final Desde los estudios de los Pachatorres El amigo DJ Impacto C Su papá Oscar el Pacha Pichi Torres Estuvimos haciendo la grabación en vivo Pero en vivo, ¿eh? Día del amigo para todos ustedes ¡Feliz día! ¡Que la pasen lindo! ¡Y será hasta una nueva oportunidad! ¡Chau! ¡Gracias! Gracias.